Lo que es la perseverancia, el buscar un objetivo y lucharlo hasta el final, trabajar, trabajar hasta poder tocarlo. Pero bueno, así es la caza, no siempre se puede tener éxito. ¡No me puedo creer! ¡No me puedo creer! ¡No me puedo creer! ¡Dios! Por donde están las torres, así todo lo de aquí abajo, vamos a estar viendo todavía. Ahora no va a estar viendo. Vale, o sea, todo esto sigue siendo tu foto, ¿no? Sí, todo lo de aquí a la derecha, todo lo mío, todo lo mío. Y el monstruo del foto también, hasta casi la coñería, hasta casi la montaña también, todo lo mío. Vale. Estamos en el coto de nuestro amigo Ramón, de Big Trophy. Hemos venido en la época de máximo esplendor y de ruido en nuestros bosques, que es la berrea del ciervo. Estamos a mediados pasados de septiembre, ha empezado ya la berrea y encima ha caído agua. Ya sabéis lo que dicen, que cuando al venado se le moja el humo, empieza a berrear. Vamos a ver qué tal. Toda la caza viene aquí. O sea, eso es el monte Cervera. Incluso los venados de Cervera, ¿dónde están? Ahí, ahí. Todo esto y el volcado. Y hay unos cortaderos por ahí. Dices que a las siembres de la oresta son así. Yo, donde, cuando me meto aquí por la noche... ¿Dónde berrea? En la novia, y ahí arriba, y ahí por aquí abajo. Esto dice que andolo. Sí, sí. Luego aquí tiene algo de ganado, pero vamos, yo cuando os pregunto a los lugareños, bajan ciervas. Tienen agua ahí. Y luego, esta zona, estas tierras, hemos venido poco, la verdad, en momentos así. Pero, joder, fíjate todo el montarral y cómo tienen ahí el salto. Que tiene la carretera, que cruzan ahí, pero vamos, que tiene muy buena pinta. Dices, ¿de hacer aquí una espera...? No, no, ahora no. Ahora no vamos a ir. Vamos a subir un poco más para arriba y vamos a ir por ahí arriba cresteando. Vale. Aquí no lo veis, pero estamos en un alto. Ahora vamos a bajar completamente y bajas a una altura, como te digo, de allá. Y la cuestión sería subir allá arriba. Vale. Y es donde el venado grande que vivió el otro día, que no quise tirar, bajaba del encinar. El problema es que bajan tarde, porque como hacía calor, pero sí que es cierto que hoy está el día un poco tapado. Bueno, vamos a cambiarnos, ¿no? Sí. Esto va a dar mucho fuego, ¿eh? No sabéis cómo responden a esto. No hay un venado. No hay un venado porque es donde se mete un venado o un corzo. Sí. ¿De dónde vienen todos? Del vecino. Están todo el día metidos en medio del monte. Acaban hasta la ley y se bajan a los praos. El venado grande le veía aquí abajo y subió hasta la ladera. Entonces, todo lo de allí es súper tapado. Entonces, esa zona es muy buena porque ahí mismamente, con Rafa el otro día vi, nada, un grupo de como 15 ciervas, un bareto. Y el otro día me puse ahí arriba de espera y salieron dos venados como de seis puntas. Ajá. Y luego aquí, aquí arriba salió el grande. Y luego otro punto caliente, pues evidentemente, todos esos cortados, los venados no pueden bajar. Claro. Pero donde ves allí las manchas blancas. Sí. Hay una buitrera, está lleno de buitres. Y justo entre, en vez de las rocas, hay un paso de bajada increíble. Y entonces, ¿cuál es tu lugar? Como vamos a pedir el tiempo, yo diría, subir arriba, buscar una buena posición. Que encima tenemos ahí puesto una piedra de sal y estamos ahí también comida. Y el otro día estaba los venados ahí comiendo. Y esperar. Puede que nos sorprenda. Bueno, a ver si esto es caído. Esto es caído. Esto es caído. Bueno, chavales. Estamos aquí en la montaña Valentina y vamos tras los grandes ciervos de montaña. Ha llovido esta semana pasada, pero bueno, todavía no hay una berrea, digamos, intensa. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona la tarde y los días siguientes que estamos aquí de intensiva a ver si conseguimos hacernos con un buen venado de montaña. Vamos a hacer una esperita arriba, ahora en alto, a la carencia que tienen los bichos en las tierras. Y bueno, un beso y suerte. Os vamos contando. Vamos a ver. 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 1.300 metros, ahora no hay opción porque en lo que llegamos no da tiempo, pero es una opción para mañana poder resechar por allí, se le veía un par de venaos detrás de las hierbas, así que bueno, buena señal. Hemos llegado ya al fin de la primera noche, hemos empezado a escuchar ya los venaos de real y hemos adoptado una estrategia para mañana. Y empezaremos a cantar desde arriba muy prontito, tanto el lado izquierdo como el derecho porque controlamos la parte de abajo y así nos podemos mover mejor y localizarles mejor, pero bueno, está bastante bien, con muchas ganas y a ver si tenemos. ¡Ostras tú, está mola que flipas, eh! Ya va calentando esto. No, tío, no está callando. Ducater, dime, que si no vas escuchando los pimentitos, que empiezan a sonar. ¡Vamos, David! ¡Sí, señor! ¡Qué maravilla, eh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Buah! ¡Esto es una acampada como Dios manda! Este es el entrante. Este es el medio, medio comida, comida y el postre. El aperitivo y el postre. El cago en la leche. Esto ha sido gestión de Ramón, eh, hay que decirlo. Que está cuidando a sus anfitriones. Es que yo las acampadas, a tus invitados, perdón. ¿Estás escuchando cómo suena eso, tío? Sí. Este sonido... Bueno, y lo peor es que... Que no saben que están sonando los tiros por el fondo. Este sonido es mejor que la berrea. No, bueno, yo no estoy de acuerdo. Bueno, ya, digo, esto no sé lo que haces es acampar arriba, ya. Para evitar... Claro, la está subiendo. Es muy bueno el escenario. Bueno, buenos días por la mañana. Aquí estamos en tierras valentinas. Bien día. Muy bonito, porque ha llovido. Y... El campo está muy mojado. Y en berrea siempre es uno que ayuda. Pero ha cambiado un poco a los venos, porque ayer por la noche estaban berreando y hoy esta mañana está muy flojo. Nos vamos a poner a andar ahora, a ver si vemos algo y tenemos suerte. Ramón, vente. A ver si hay suerte. Aquí con el... Campeón. Hay movimiento, pero cosas jóvenes. Hemos visto dos varetos y vamos a subir a los altos, a ver si vemos los venos que ya berreaban. Así que nada, os vamos contando. A ver si esto tiene efecto. Es una vaca, ¿no? Perdón. Si no me no. Pero voy al bombo. Para ya, ¿no? Voy al bombo. Randolph. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ahhhhhhhhh No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No sabes qué venado, güey. Ramón, eso es un venado a comer. Sí. Hemos localizado un par de venados. Tenemos uno, un aparatazo, el que nos ha metido en el viso, por ahí, por esa ciudad. Tenemos aquí a uno que, bueno, no nos acaba de convencer. Entonces, vamos a acercarnos un poco, porque hemos estado mirando y todavía no vemos ninguno más. Y vamos a probar suerte de ver si merece la pena, porque parece corto, pero tiene palmas. Entonces, vamos a acercarnos más y lo valoramos. Vamos a probar. 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 Vamos a probar un gran éxito. La primera intentona. Ya por lo menos hemos visto los ciervos, pero están raros, están todavía detrás de las hembras, pero no están berreando. Entonces, no sé. Bueno, veremos esta tarde. Ya lo que sí que sabemos es dónde están, entonces a partir de ahí ya es localizarles antes que ellos no localicen a los otros y que Ramón no quiera cortar distancia tanto. Tanto, ¿eh? Cállate, yo estoy revisando. Calle. Calle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una cámara de fototrampeo que tengo aquí puesta. La tengo puesta allí con una piedra de sal. Y bueno, la verdad que no tiene pinta de que haya entrado mucho. Sé que he visto a veces aquí las reses, pero es que hay bastante maíz. Y no debería estar, como montones como aquel. Pues voy a revisar la cámara. Es que aquí hay como un tejón, tío. Pero no puedo verlo bien. Pues es un vídeo. O es un guarrete, si me lo sé. Y si os fijáis, aquí hay un corcete que voy a ampliar. Un tejón parece que entra por ahí. Y luego cuervos y cuervos que se vienen a comer el maíz. Aquí tenemos un paisano que aparece por la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡No hace ni puta gracia! ¡Sabe de mierda nueva a la cámara! ¡Saca a tu puta! ¡Sabe de limpar del culo! ¡Tanquilito! jajajajaja jajajajajaja me diga como estoy tu jajajajajaja me dice el Luis, empaparezo a que dice yo? ha sido el? no 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 ves que yo me ria? se me ha manchado y se vuelve es que mi igual te he visto que has acelerado el coche a gas, he dicho espérate que viene y he notado la bolsa de agua viendo a mi Yo estaba mirando al sur y he visto la sombra del agua y encima del agua es todo lo que me da la puta Lo raro es que te has quedado aquí Bueno, pero porque el plano es... Es el primero, ¿no? Es el primero Esto es como tiene que ser la vida Bueno, estamos aquí en el río Nos hemos venido aquí a comer Después de toda la paliza esta mañana A reponer fuerzas Y esta tarde volvemos a... Manos a la obra, a ver si tenemos suerte De momento el tiempo ha aguantado Pero nunca se sabe Bueno, vamos a limpiar ¿Quieres parar? Es que te voy a tirar Tu cae, tu cae, tu cae, tu cae, tu cae, tu cae ¡Ti puta! ¡Ti puta! ¿Qué te pasa? Te quiero, te quiero Dios, me la voy a tirar ¡No, tú cae, tú cae! ¿Caí piedra? Tú cae, que hay piedra ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Viva John West Hunter! ¡Micto Picata! Estamos preparando todo para subirnos arriba, allí estuvimos durmiendo en la parte baja, pero entre que tenemos que quitarnos, pues se nos hace las mil, entonces hemos decidido, que aunque cueste un poco más, pues subir siempre ayuda luego para cazar por la mañana. Estamos preparando todo. Ramón, ¿cómo vas? ¿No va? Pues yo creo que es lo que tiene que subir. Eso va a pasar bien ahora. Es espectacular, hoy el día ha abierto un poquito más, no ha llovido, pero bueno, esta noche, ayer estaba más o menos igual el tiempo y nos llovió, así que nos prepararemos para lo que pueda pasar. ¡Vamos! Esto pesa 25-30 kilos fácil, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!